Muy buenas tardes, un estudio revela grandes fallas en la operación de los taxis aquí en San Diego. Los taxistas trabajan largas jornadas sin descanso y muchas de las unidades no tienen el adecuado mantenimiento, lo que pone en riesgo su vida y la de los pasajeros. Carlos González nos amplía. Un estudio realizado por especialistas demuestra cómo es que la industria de los taxis está mezclada en explotación y desconsideración hacia los que operan en ese tipo de negocio. La mayor preocupación es la seguridad del taxista y los pasajeros por largas horas de manejo y poco dinero. ¿Qué hacen? Es que ellos están manejando 71 horas a la semana para ganar lo que gana un trabajador de sueldo mínimo en 40 horas. En un día por medio ellos tienen que hacer 80 dólares para el alquiler del carro y 80 para llevar a su casa. Es la necesidad que nos hace para poder llevar dinero para las casas. Tenemos que trabajar obligadamente 12 horas. Es difícil de caminar tanto tiempo. Según Ali es duro no poder ver a su hija y a su esposa diariamente. Ahorita no hay ninguna regulación entre los dueños y los taxistas. Y esto es la fuente de muchos de los problemas que reportamos hoy. Y es precisamente esa falta de control acerca de los permisos para los taxistas o medallones como le llaman, el que muchos no pueden realizar el sueño de tener un taxi propio. Todos los taxistas de San Diego tenemos el sueño de tener una propia medalla para nosotros. Y es lo que soñamos y eso sería mejorarnos la vida 100%. La gente que compra los permisos usualmente no son los que manejan el taxi. Usted compró un permiso por 3 mil dólares y lo está vendiendo por 140 mil dólares. Es una explotación que está creado por el hecho que no están regulando la industria. La regidora encargada de seguridad pública en la ciudad dijo que ya están viendo el problema legalmente y pronto, si es posible, el cabildo se encargará de establecer regulaciones en la industria de los taxis. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.